Sabemos que hoy por hoy esto no se trata de un problema político, como lo quieren hacer ver también algunos líderes políticos del mundo, como el presidente de los Estados Unidos, quien como todos sabemos hoy firma la orden ejecutiva que prácticamente anula las normas aplicadas para combatir el calentamiento global y con ello da un primer paso para retroceder en uno de los acuerdos planetarios más significativos de la historia universal, los acuerdos de la COP 21 en París, donde estuvimos presentes. Con las acciones de la sin razón, el futuro del planeta se pone en riesgo por los efectos del cambio climático, pero en Jalisco no daremos un paso atrás en la protección de nuestra especie humana, en la defensa de nuestro planeta, porque al igual que sabemos gracias a ustedes que nos asiste la razón. En días agridulces como hoy, nos enorgullece decir que la esperanza del planeta se teje aquí en Jalisco con todas y con todos ustedes, los científicos del mundo. Encabecemos claramente una resistencia climática desde lo local, una resistencia firme de ciudadanos a la maquinaria de negación con intereses industriales e ideológicos, una resistencia a la ignorancia, a la sin razón, a la improvisación y, por qué no decirlo, a la estupidez. No daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestra especie humana, no daremos ni un paso atrás con acciones locales, con la razón que nos permita garantizar la supervivencia de nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias.